La libertad La libertad ¿Dónde la han reflejado ustedes? En esa novela Levantan la mano Levantan la mano Cuando muere, te mamó Cuando muere, vos pensaste que se relaciona con la libertad ¿Por qué? Porque muere y el espíritu queda libre Bien ¿Qué es la libertad? ¿Es un valor importante o no? Sí Tener derechos O sea que nadie le tenga que decir Que todos tienen derechos De todos Y bueno, la libertad A Dima y Mahoma La tuvo de no tener que trabajar Tener las condiciones y todo así A partir de que Se queda libre en la muerte O sea, la muerte Podríamos relacionar la muerte Con la libertad en el caso de A Tima y Mahoma O sea, recién consigue la libertad con la muerte